La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Muñoz, hoy ha acudido a Alovera a ver de primera mano el nuevo centro de atención a la mujer que dará servicio a Alovera y poblaciones limítrofes. En el municipio de Alovera, básicamente, bueno, es el principal por el mayor número de población, Yunquera, Fontanar, Píoz, Pozo de Guadalajara y Valderachas, también es uno de los municipios que abarcamos. En Castilla-La Mancha son 84 los centros de la mujer que atienden a este colectivo. Y queremos, con este instrumento, poder superar todas las desigualdades, todos los obstáculos en relación a la igualdad que las mujeres nos encontramos en la vida cotidiana. Y de manera particular, también se atienden los casos de violencia machista. Y conviene recordar, como ya se ha mencionado anteriormente, que en un momento donde hay algunas personas que pretenden cuestionar la misma existencia de la violencia machista, como las profesionales que están día a día en contacto con las mujeres y las criaturas que padecen este tipo de violencia, que no solamente desciende, sino que aumenta. Avanzar en favor de la igualdad es uno de los hitos de estos centros y reconocer el machismo es el primer paso para solucionar los problemas de las mujeres. Extendiendo la filosofía de que, para poder abordar las desigualdades, hemos de partir del reconocimiento del problema, que es el machismo que existe en nuestra sociedad. Si no es así, estaremos poniendo tiritas a la enfermedad, pero no estaremos combatiendo esa gran patología social que es el machismo, que es el sistema del patriarcado y que requiere de medidas de igualdad que siempre han venido de la mano del movimiento feminista. Araceli destacó las actividades del Instituto de la Mujer, entre ellas la formación. Tendentes a la formación de agentes de prevención de la violencia machista y de las relaciones tóxicas. Y la novedad en este caso es que esos agentes no son profesionales ni son profesionales del Instituto de la Mujer o miembros de una asociación de mujeres. Son los mismos jóvenes que en el medio educativo, en sus clases, deciden asumir ese rol para detectar cuándo hay una relación tóxica, cuándo hay una relación que pudiera ser forzada o presionada. Ir construyendo igualdad desde esa dimensión relacional que tienen las personas jóvenes hacia un contexto mucho más social, más comunitario, más amplio y con eso ir superando las desigualdades entre mujeres y hombres que, insisto una vez más, no son coyunturales, son estructurales y que requieren medidas y compromisos de toda la sociedad. El camino para las feministas no ha sido fácil, nunca. Bueno, para el feminismo nunca ha sido fácil. Pensemos que la fundadora del movimiento feminista, por decirlo de alguna manera, que fue Olympe de Gousse, precisamente por reivindicar en plena Revolución Francesa los derechos de la ciudadana, fue decapitada por ello. Así que creo que, como feministas, en nuestra trayectoria histórica, tenemos experiencia suficiente para saber que cada vez que damos un paso hacia adelante, con la misma fuerza se produce una reacción que intenta apagar ese paso. Pidió a los medios de comunicación que apoyen y difundan lo que significa realmente el feminismo. Sí, creo que es importante utilizar los medios de comunicación para desmontar, como digo, algunas falacias que, si me permiten la expresión, a veces resonan como auténticas andeces. El feminismo no es supremacía de las mujeres sobre los hombres. El feminismo es paz, concordia y alianzas con los hombres. Las feministas queremos a los hombres. Queremos establecer alianzas con los hombres para disolver los obstáculos que presenta el machismo, especialmente a las mujeres y también para muchos hombres que no pueden disfrutar de espacios de igualdad como las mujeres. Por lo tanto, no somos anti-hombres, queremos alianzas con los hombres. Finalmente concluyó que la mejor vacuna contra el machismo son las políticas de igualdad. Y la mejor vacuna, el mejor antídoto contra esa patología social, que es el machismo, son las políticas de igualdad con enfoque de género, que es lo que ha defendido históricamente el feminismo. El nuevo centro está ubicado en la avenida de las Mercedes 3 de Alovera. Abre de 8 y media a 15 de lunes a viernes y los martes y jueves también de 16 a 19.